¡Hey! ¿Qué pasa, artistas? Vamos a seguir con esta serie de introducción al modelado en 3D y vamos a empezar ya modelando este escudo. Entonces, ahora que ya tenéis que saberos mover, crear objetos y demás, voy a ir explicando otras cosas. Voy a empezar creando un cilindro y lo voy a llevar hacia arriba, rotar 90 grados y a escalar para tener más o menos la forma del escudo. Aquí voy a escribir manualmente que sea un 90 y voy a escalarlo en un solo eje. Vale, voy a llamar a esto marco, va a ser el marco exterior del escudo, todo este marco exterior. Voy a duplicarlo y esto lo voy a llamar madera. Y ahora voy a esconder la madera apretando CTRL H, así solo trabajo en el marco. Como veis, ahora está en oscurito porque ya no la puedo ver, ¿vale? Si yo se la selecciono, no ocurre nada. Y nada, me voy a meter ahora en modo subobjeto de caras. Voy a seleccionar todo este loop con Shift y doble clic, lo expliqué en el primer vídeo. Y si con Shift apretado arrastro sobre toda la selección, puedo invertir los polígonos. Entonces puedo eliminar estos que no necesito. O puedo también hacer CTRL SHIFT Y, ¿vale? Es lo mismo. Ahora voy a hacer en modo aristas, voy a seleccionar estas dos. Y con el R apretado, con Shift también apretado. Tiro hacia abajo. Perdón, que me he explicado que era un poco mal. Apreto R para ponerme en modo escala y ahora solo con Shift apretado escalo hacia adentro, ¿vale? Para hacer una extrusión en los bordes. Y ahora busco que tenga más o menos este grosor de aquí. Y voy a usar en Modeling Toolkit el Bridge. Ahora, como veis, esto funciona muy mal. ¿Por qué es esto? Por el twist. Si nosotros vamos cambiando este twist. Voy a activar para que afecte más. ¿Vale? Lo que va haciendo es, va alternando en qué arista se va conectando. Entonces, cambiamos hasta que se conecte con la que deba. Nada, con esto ya tenemos la base del marco. Vamos a hacer ahora que funcione bien en modo subdivisión, como expliqué en el primer vídeo. Así que apretó 3. Veo que está mal, obviamente. Selecciono todas las aristas que necesite que mantengan su volumen y su forma. Y con trasactivado hago un bebel, quito transfer y ya tenemos ahí el objeto en alta definición. Ya puedo desesconder la madera. Para eso, la selecciono aquí y hago Shift-H. Por cierto, algo que no expliqué en el primer vídeo y que vais a tener que empezar a usar es guardar el archivo. Para guardar el archivo, podéis apretar Control-S o venir aquí a File, Save Scene o Save Scene As. Aquí simplemente seleccionáis la ruta donde queráis guardar vuestro archivo. Y aquí abajo escribís el nombre del archivo. Vale, ahora volvemos a las maderas. Voy a escalarla para que encaje dentro del marco. Me voy a... En vez de esconder el marco, que es una de las opciones, voy a aislar la madera. Es decir, voy a esconder pero solo temporalmente el marco. Para eso aprieto Control-1 y realmente si tuviese más objetos, de hecho os lo voy a demostrar. Yo duplico esta madera y la coloco por aquí. Cuando aprieto Control-1 lo que hace es que esconde temporalmente todo lo demás. Y si vuelvo a apretar Control-1, vuelve a aparecer todo, ¿vale? Luego, cosa importante es que si notáis que vuestra escena se va... Se empieza a mover un poco lento, puede ser por el historial. Y es que cuando yo modifico algo, en modo su objeto, aquí me va guardando esa información. Cuando hay mucho, la escena se sobrecarga. Para eliminarlo, pues seleccionamos el objeto y le damos a este botón. O Edit Delete By Type History. O si queremos hacerlo, sobre todo los objetos, Delete All By Type History. Y así os aseguráis de que funciona mejor y que malla no explote o se cierre repentinamente y demás. Vale, ahora sí. Vamos a la madera. La aíslo con Control-1. Me selecciono este loop. Control-Shift-Y. Y borro. Y ahora lo que voy a hacer es... Si esto de aquí y esto de aquí son justo la mitad, ¿vale? Me voy a dejar uno sin seleccionar a cada lado. Y voy a seleccionar todos los demás. Es decir, selecciono todos estos. Uno, la mitad, uno y vuelvo a seleccionar. Uno, la mitad, uno y vuelvo a seleccionar. Cuando tenga todo esto seleccionado, me voy aquí a Modeling Toolkit y hago un Bridge. Ahora, usando Multicut, que ya expliqué en el primer vídeo, control, aprieto la rueda del ratón, creo un loop en medio. Y usando Vertex, con Target Weld, me lo voy a ajustar ahí. Volvemos a Multicut y lo que voy a hacer realmente es cortar desde aquí hasta aquí en todos los vértices para conseguir que el volumen sea en polígono, ¿de acuerdo? Esto es un polígono, ¿vale? Una cara es un polígono. Pero está rectangular. Hay que intentar que sean más o menos cuadrados, ¿vale? Porque así se va a deformar mucho mejor. Entonces, nada. Voy simplemente a ir cortando. Vale, ya tengo esto. Me voy a eliminar este loop. Y os voy a enseñar una nueva herramienta muy guay, que es Soft Selection. Básicamente se activa apretando B. Vale, ahora veis que aparece un degradado. Y esto lo que hace es que en base a ese degradado, en vez de mover un solo vértice, como podría ser este caso, puedo mover más de una a la vez. Pero va haciendo un degradado de influencia. Podemos modificar este degradado apretando B la rueda del ratón y moviendo. Ahí como veis va cambiando. Y ahora pues movería bastante más. Lo que voy a hacer es moverlo un poco hacia adelante para conseguir esta forma combada en la madera. Ahora que ya la tengo, lo muevo para atrás para ajustarlo ahí al marco. Con control 1 vuelvo a aislar. Y voy a hacer los cortes para separar la madera. Entonces con B desactivo Soft Selection y usando Multicute voy a hacer los cortes necesarios. Vale, si os fijáis no llega hasta el final. ¿Y eso por qué es? Pues bueno, porque esto es un triángulo, no es un cuadrado. Entonces corta, deja de cortar. Pues nada, eso lo hago manual y ya está, no pasa nada. Ahora lo que voy a hacer es mover los vértices para simular estos huecos que hay entre las tablas en el escudo original. Vale, ya más o menos tengo esa forma. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas las tablas. Arrastrando. Voy a volver a mostrar el escudo apretando control 1. Y voy a hacer un extrude. Lo voy a mover hacia atrás. Voy a confirmarlo. Y ahora lo que hago es voy seleccionando todas estas caras. No me importa que esté en negro, ¿vale? Ahora arreglaré eso, es un momentín. Y voy a moverlas para asegurarme de que se incrusta dentro del marco. Vale, cuando ya he encajado todas las tablas, las selecciono. Y aquí en Mes Display le voy a decir Reverse. Y ya se vuelve a ver normal. Siguiente paso, ¿qué sería? Pues bueno, que funcione cuando esté en modo subdivisión. Así que apretó 3. Obviamente esto no está nada bien. Y voy a ir seleccionando todos los bordes que necesito para hacer un bebel. Aseguraros de coger estas aristas de la esquina. También queremos que sean duras. Ahora que ya tengo todas las aristas seleccionadas, me voy al 3. Activo bebel, le quito el chamfer. Vale, ya lo tendríamos ahí en alta definición, funcionando bien. Vale, bien. Pues lo voy a dejar por aquí en este primer vídeo. Y en el siguiente vamos a empezar haciendo estos remaches. Que van alrededor del marco. Y seguiremos con el mango de atrás y la abrazadera. ¡Suscríbete!